Walt Disney fue el creador de una de las empresas de entretenimiento más grandes de la galaxia. No solamente fue el cerebro detrás de alguna de las películas más amadas por un montón de nosotros, sino que además construyó Disney World, el parque de diversiones que parece ser lo más parecido a un mundo de fantasía. No quedan dudas entonces de que Walt era un genio creativo, pero tiene algunos secretos bastante turbios que se llevó consigo al más allá. Cuando nos nombran a Walt Disney, lo primero que nos viene a la mente un montón de nosotros es el ratón, Mickey Mouse. Pero detrás de ese ratón hay uno de los hechos más locos de la vida, de la carrera de Walt. Resulta que él antes de fundar su empresa trabajaba como dibujante y era malísimo, era muy malo, así que lo despidieron. De hecho, el documental Secret Lives de Channel 4 muestra que fue el dibujante Fred Moore quien tuvo que mostrarle a Walt cómo dibujar al famoso ratón. Es cierto que alrededor del mundo varias veces se presentó la exposición llamada El Arte de Walt Disney. También, desde 1973, se viene publicando un libro de Christopher Finch que supuestamente muestra los mejores personajes creados por Walt. La cosa es que los personajes fueron dibujados por artistas de la empresa Disney, pero Walt los firmó como si los hubiese creado él. Podríamos decir que básicamente los robó. Además, Disney luego llegó a conseguir un montón de premios por sus supuestas creaciones y se ganó la bronca de muchos dibujantes que sí fueron los verdaderos autores de estas obras. Nada que no haya pasado con grandes como, por ejemplo, Stan Lee. Aunque esa no es la única polémica. Algunas películas de Disney son las favoritas de todo el mundo. Hay varias que tienen mensajes turbios de discriminación y racismo. Incluso hay rumores sobre que El Libro de la Selva tiene mensajes ocultos de racismo porque se describió en una época del siglo XX en la que había muchos problemas de segregación racial. En otra película, llamada Fantasía de 1940, hay una escena que mostraba a una centauro negra limpiando la piel de una centauro más clara. Esto hizo que la escena fuera eliminada de todas las reediciones de la película porque de alguna manera mostraba que Disney pensaba que los negros eran menos que los blancos. En 2014, Mary Streep acusó a Walt Disney y dijo que era un racista y un misógino. En enero de ese año, la actriz fue a presentar un premio a la Asociación de Críticos Norteamericanos y dijo Sin duda alguna, Walt Disney llevó alegría a miles de millones de personas pero tal vez en algún momento tuvo inclinaciones racistas. Él formó y apoyó a un lobby industrial antisemita y fue sin duda alguna un misógino. Básicamente era un hombre casi típico de los Estados Unidos de aquella época porque eso estaba tan extendido que básicamente podríamos decir que era uno más. Los comentarios de Mary Streep llegaron hasta la propia sobrina nieta de Disney, Abigail Disney que confirmó que Walt era, sí, un racista. Abigail publicó un estado de Facebook donde decía Vamos, hizo una película sobre cómo debes permanecer con tu propia clase en el punto álgido de la lucha contra la segregación. De esa forma confirmó las turbias suposiciones que andaban dando vueltas sobre el libro de la selva durante años. Además de sus mensajes racistas, a Disney también lo acusaron de ser antisemita. Esto tenía alguna relación con sus películas. Por ejemplo, en Los Tres Cerditos, el lobo feroz es un vendedor ambulante judío. Esto levantó muchas suposiciones turbias durante años. Además, Disney se asoció en 1944 con la Motion Picture Alliance de Estados Unidos. A esta organización, que supuestamente buscaba defender a la industria del cine, sus opositores la describían como anticomunista, antisemita y fascista. Por si esto fuera poco, Walt Disney invitó a Lenny Riefenstahl, una artista alemana partidaria del n***ismo, a sus estudios para mostrarle los avances de la película Fantasía. Aunque las acusaciones por antisemitismo fueron bastante duras, hay que decir que ninguno de los empleados de Disney lo acusó de hacer comentarios antisemitas. Además, Walt donaba regularmente a organizaciones benéficas judías y fue nombrado como Hombre del Año de 1955 por la organización BNAI. Por otro lado, por más que Walt decía que era pacifista, algunas de sus creaciones parecen mostrar todo lo contrario. Durante la Segunda Guerra Mundial, Disney estuvo de acuerdo en promover la guerra con sus animaciones. En realidad, hasta llegó a hacer historias que tienen que ver con la vida militar. Por ejemplo, hizo una caricatura del pato Donald sumándose al ejército. La cosa es que Donald hacía esto porque la propaganda a favor de las Fuerzas Armadas le hacía creer que su vida sería un éxito al convertirse en un militar. Al final, el pato la pasaba mal y creía que la propaganda era una mentira. Algunos llegaron a tomar esta caricatura como un mensaje en contra de la guerra, pero otros se convencieron de que igual servía para venderle a muchos niños la ilusión de hacerse militar. Muchos años después, Neil Gabler sacó en 2006 un libro llamado Walt Disney, The Triumph of the American Imagination, o sea, el triunfo de la imaginación americana. El autor fue el primer escritor en tener acceso sin restricciones a los archivos de Walt y opinó que Disney no era antisemita, aunque se rodeó de personas que sí lo eran. Por más que se alejó de la Motion Picture Alliance en la década del 50, su reputación como antisemita ya estaba armada. Una de las hijas de Walt, Diane Disney Miller, dijo que su hermana Sharon tuvo un novio judío durante un tiempo y Walt, que hizo nada, no se opuso a la relación y hasta se mostró feliz de que una de sus hijas fuera aceptada por una familia judía. Entre las cosas más extrañas que dice el libro de Gabler es que Walt Disney tenía un padre que lo trataba mal, no, lo siguiente. Entonces Walt buscaba crear un mundo de fantasía para sí mismo para sentirse amado y seguro y terminó difundiendo ese invento al mundo. El libro de Gabler también muestra muchas cosas oscuras de la vida personal de Walt Disney. Por ejemplo, el día que su padre murió, en 1941, Walt se negó a suspender un viaje de negocios y se perdió el funeral. Pero ¿quién lo puede culpar considerando lo mal que lo trataba su padre, no? Una de las cosas que llamó la atención de todo el mundo es que los personajes de Disney nunca tenían madres. O bueno, Bambi tenía madre. ¿Y qué le pasa a la madre de Bambi? ¡Se murió! Hermoso. Y obviamente moría de una forma muy trágica. Don Hahn, un productor que trabajó en el estudio de Disney durante décadas, contó en 2014 en una entrevista al Huffington Post que Disney había comprado una casa grande para sus padres después de ganar mucho dinero. Lamentablemente había que arreglar la caldera de gas de la casa, el arreglo lo hicieron mal y la madre de Walt murió envenenada con monóxido de carbono. Así fue como Walt se había hecho rico y había cumplido el sueño de comprar una casa para sus padres, pero todo salió mal. Esa culpa que Walt sentía por la muerte de su madre es lo que lo llevó a que muchas de sus historias tuviesen personajes sin madre. Walt Disney también tuvo una relación muy complicada con su esposa Lillian. En 1931, cuando la pareja se había propuesto tener hijos, ella sufrió varios abortos espontáneos y mientras tanto Walt se sentía destruido y trataba de pasar mucho tiempo en su estudio, ignorando por completo a su esposa. Para esa misma época, Walt sintió que él había dejado de ser una persona y que estaba completamente atrapado por sus creaciones y por la imagen pública que debía sostener, la de un hombre feliz que alegraba a los demás. ¿A qué no sabías esta? Durante gran parte de la vida Walt Disney se especuló con que tenía conexiones con el FBI. En 1994, el periodista Mark Elliott publicó la biografía Walt Disney, Hollywood's Dark Prince, o sea, el príncipe oscuro de Hollywood. Para hacer ese libro, Elliot consiguió documentos que mostraban que Disney realmente había sido un informante del FBI. La cosa es que, como ese trabajo de informante era completamente secreto, no se sabe si él manejaba una lista de sospechosos del mundo de Hollywood, ya sean actores, directores o productores. Lo que sí se pudo comprobar es que realmente Disney estuvo trabajando para el FBI. ¿Qué tal entonces si sus películas en realidad son algo creado en conjunto con el FBI? Encuentro esto misterioso. Porque otra vez, no se sabe qué trabajo hicieron en conjunto, solo se sabe que él trabajaba para esa entidad. Lo que dio a conocer Mark Elliott en su libro es que Walt Disney conocía a Edgar Hoover, el director del FBI, que lo sumó como un agente especial en 1936. Y esa relación al parecer duró durante más de 20 años. Gran parte del archivo de 600 páginas de Walt Disney todavía está clasificado muchos años después de su muerte. El FBI asegura que esto se mantiene en secreto para proteger la identidad de las fuentes. La sospecha que sale de todo esto es que los documentos no salen a la luz, no para proteger a las fuentes, sino al propio Walt Disney. Una de las cosas más turbias que pasaba en los estudios del bueno de Walt y que menos llegaron a la vista del público son las enormes diferencias salariales que había entre los trabajadores que se encargaban de hacer las animaciones. Por eso en 1941 los animadores de Disney hicieron una huelga y contaron que mientras que algunos ganaban hasta 300 dólares por semana, otros ganaban solamente 12 dólares. Como respuesta a esto, Disney dijo que los que ganaban más eran los que más contenido le aportaban a la empresa. Pero la cosa es que, dentro de la empresa, esas diferencias salariales dividieron a los animadores y armaron un problema enorme. En el medio de todo esto, Walt pensaba que su empresa estaba siendo víctima de estas huelgas porque había una especie de complot comunista. Cuando los trabajadores de la empresa de Walt intentaron formar un sindicato, él trajo guardias armados. O sea, armás un sindicato y yo te pego un tiro en las piernas. Además, echó a los delegados, bajó los salarios de sus empleados y hasta trató de pegarle al líder del sindicato que se estaba armando. Las mujeres que trabajaban en los estudios de Disney tuvieron problemas más grandes con Walt que sus compañeros hombres. Hay que admitir que estas cosas que hoy parecen turbias, en su momento eran básicamente normales en la mayoría de las empresas. Las mujeres trabajaban exclusivamente en los puestos de menor categoría. Durante las décadas de 1930 y 1940, las mujeres trabajaban pintando a mano cada celda de las películas animadas de Disney. Para ser Blanca Nieves, hubo mujeres que trabajaban más de 80 horas semanales. En 1938, la desigualdad de género en los estudios de Disney era tan evidente que el propio Walt mandó una carta a una artista gráfica donde decía Las mujeres no hacen nada del trabajo creativo relacionado con la preparación de los dibujos animados para la pantalla porque ese trabajo lo realizan en su totalidad hombres jóvenes. Ah, pero ningún viejo se quejó de esto. Ningún señor viejo se quejó de que no les permitieran hacer estos trabajos. Solo se quejaron las mujeres. Yo, como señor mayor, me habría quejado con Walt también. Walt Disney también fue cruel con la mayoría de sus empleados. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, por más que fuera en cosas menores, corría el riesgo de perder su trabajo. Dato de color, eso pasa con casi cualquier jefe en casi cualquier trabajo a día de hoy también. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Walt trataba mal hasta a su propio hermano Roy que se encargaba de las finanzas de la empresa. Roy salvó a la empresa varias veces que estuvo a punto de quedar en bancarrota. Ayudó a Walt cuando empezó la huelga del 41 y tuvo una mentalidad que hizo que los sueños de Walt pudieran hacerse realidad. De todas formas, por más que Roy mantenía la empresa a flote, Walt lo criticaba en público y no dejaba que se encargara de ningún aspecto creativo. En una reunión, cuando estaban discutiendo la banda sonora de la película Fantasía, Roy dijo que había que usar música más popular. Walt que hizo, lo echó de la habitación sin importarle si lo hacía quedar mal delante de todos. Finalmente Walt Disney murió de cáncer de pulmón el 15 de diciembre del año 1966, pocos días después de cumplir 65 años. Y acá empieza lo chido, porque en 1972 empezaron a circular historias de que el cuerpo de Walt estaba congelado hasta que la ciencia avanzara para poder, ¿qué? Curarlo del cáncer y hacerlo volver a la vida. Lo curioso en todo caso es que el tipo con 65 años quisiera que lo congelen para curarle el cáncer y que luego, un par de años después, se muera simplemente por su vejez. Ese mito tan turbio estuvo dando vueltas durante 40 años. Recién en 2012, Diane Disney Miller, la única hija biológica de Walt, dijo que a sus hijos les habían hecho bullying toda la vida con el rumor de que tenían a su abuelo congelado. Aunque todas estas cosas nos hagan pensar que Walt Disney fue uno de los tipos más perversos del mundo, no hay que olvidar que la función principal de sus animaciones es entretener. Mientras a la gente le parezcan divertidas, las historias de Disney van a seguir funcionando. Y digamos que en cierta medida es responsabilidad del público llevar al fracaso las historias con mensajes nefastos, antisemitas, etc. o con violencia de cualquier tipo. La receta es muy simple. Si no compartiste el mensaje, no lo veas. Cualquier producto que no genere dinero para una empresa de estas, simplemente va a dejar de existir. Y la realidad es que probablemente muchas de esas historias hoy estén condenadas a la cancelación, pero en su momento funcionaron a tal punto que se convirtieron en clásicos. Mientras tanto, es evidente que las historias de Disney siguen entreteniendo a todo el mundo y lo van a seguir haciendo por muchos años más. La gran pregunta que te dejo es, ¿está o no está congelado este señor? Comentame por ahí abajo y nos sacamos la duda entre todos. No te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y ahora sí me voy a congelar para vivir por siempre. Paz.